Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir me puse a ti que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la morda de la realidad que el corazón me sufrí con el que buscaba y que le diera tu querer nos deriva el corazón y entonces me volví de llenos de observación de ahora que estoy frente a ti parecimos ya ves dos extraños lecciones que por final aprendí como cambiar las cosas de los años más de la canción la verdad que no está ya la ilusión y la fe verde si me beso lagrimear los recuerdos que me he chocado maldición la luz del sol al escucharte fríamente conversar que no es tan distinto nuestro amor y duele como probarte en todo no terminó mi gran error me vuelve a temer para llevarme destrozado el corazón soltando mi gran fuerza al volver burlándose de mí las horas de los años más de los años más de los años más de la canción la verdad que no eres igual gargimear los recuerdos que me ha hecho mal